Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si existen características físicas que convierten a un hombre en una persona atractiva. Sin embargo, sus hábitos de cuidado personal son un gran factor para determinar si eres o no atractivo para todas las mujeres. Y así es. El amor entra por los ojos principalmente por nuestro atractivo. Pero no te preocupes. Por supuesto que si no naces siéndolo, no todo está perdido. Por fortuna, para nosotros, las mujeres son muy inteligentes y se fijan en algo más que en el físico. Del físico, basta con que te fijes en varios hábitos que debes seguir para mejorar drásticamente. Está de más decir que la búsqueda de la perfección es algo que muchos ansían para estar radiantes junto a su pareja. Tanto las mujeres como los hombres pretenden ser ese compañero ideal y por eso no dudan en cuidarse día tras día para que su atractivo no se pierda y así podamos seguir gustándoles como al principio. Es por eso que no debes descuidarte en ningún momento. Si quieres saber más cómo lograrlo, presta mucha atención a lo que vamos a decirte en este video. Si te gustan estos consejos, no olvides visitar Estilocracia.com Publicamos consejos de moda y estilo. ¿Cuáles son los mejores tenis, botas, consejos para vestirse bien? Visítalo. Bueno, ahora que ya le diste like por nuestra edición, vamos a ver qué puedes hacer para mejorar tu estilo y conseguir verte más atractivo. 1. Consume más frutas y verduras. Las personas que comen más fruta y verdura no solo son más saludables, sino que muestran un color de piel más agradable. Esto es por los carotenoides, unos pigmentos vegetales de color rojizo sobre el aspecto de la piel. La gente que come más vegetales tiene un tono de piel dorado, más sano y atractivo. Y a pesar de que los expertos en salud recomiendan un consumo mínimo de 5 porciones de vegetales al día, la mayoría de las personas no hacen caso de esta sugerencia, ya que no se sienten suficientemente motivadas. En efecto, la carne es más rica, estilócrata, pero las verduras te harán lucir mejor. Deberías omitir, comparar y hacer un platillo variado de proteínas y vegetales, ya que saber que vas a mejorar tu aspecto en pocas semanas puede ser mucho más persuasivo que la promesa de una buena salud a largo plazo. Si lo sabemos, la mayoría de los hombres prefieren estar en las redes sociales que tomar un libro para leer. Y no. Leer tus mensajes y publicaciones no cuentan como lectura. Debes saber que un hombre que lee es un hombre inteligente y, por supuesto, la inteligencia es atractiva. Las mujeres aman mucho más este aspecto de los hombres y lo notan solamente al escuchar su manera de hablar. Así que ya lo sabes. Deja el teléfono y toma un libro. Aparte de mejorar mucho tu nivel intelectual, te verás mucho más atractivo. Solo imagina el impacto que ocasionará en esa chica cuando te vea con un libro. 3. Haz ejercicio Está de más mencionar que hacer ejercicio te hace atractivo. Así es. Simplemente tu apariencia es lo más importante al momento de querer atraer a las chicas. Si te ves descuidado con unos kilos de más, por supuesto que serás todo lo opuesto a ser atractivo. Haz ejercicio. Puedes comenzar por quemar un poco de esa grasa extra y cuidar tu metabolismo con algo de cardio. Pero si quieres trabajar en la masa muscular, haz ejercicio de resistencia, con peso, como sentadillas o lagartijas. Pero recuerda que de nada sirve hacer ejercicio si no cambias tu alimentación. Como ya mencionamos en el punto anterior, debes incluir más frutas y vegetales en tu dieta, además de proteínas y evita los carbohidratos. Te aseguramos que verás la diferencia en pocos días. Cuatro. Cuida tu rostro. El cuidado del rostro es muy importante. Tener una piel cuidada significa sobre todo tener una piel saludable. Por lo tanto, un cuidado facial completo significa también cuidarte a ti mismo y por supuesto, cuidarse significa verse atractivo. Recuerda que la piel revela toda la belleza interior. Beber agua, tener una alimentación equilibrada y hacer ejercicio son algunos de los gestos sencillos para tener una piel saludable. Pero el secreto de un buen cuidado facial también consiste en una rutina de limpieza e hidratación diaria que se basa en la constancia, el uso de un producto adecuado y la correcta aplicación. Existen tres productos básicos para el cuidado del rostro. Jabón, exfoliante y crema. Estos tres deben ser especiales para el rostro y usarlos todos los días es primordial. Ten por seguro que tu rostro se verá radiante y por supuesto, esto hará que te veas más atractivo. ¿Eres de los que acostumbran levantarse y dejar la habitación tal cual? ¿Alguna vez pensaste que no pasa nada porque nadie entra ahí? Por favor, si eres de este tipo de hombres, lamentamos decirte que estás en un gran error. Solo piensa al siguiente escenario. ¿Conoces a una chica y la invitas a tu casa? En el calor del momento se te olvidó que tu habitación es un desastre. ¿Qué crees que piense esa chica de ti? ¿Incómodo o no? Lo más seguro es que ella salga huyendo de ahí. Independientemente de eso, debes saber que el ser ordenado es un básico de la educación y si no lo eres, demuestra tu falta de esta. Lo mejor que puedes hacer es aprender a ser ordenado. No importa la edad que tengas, puedes lograrlo. Tú mismo te lo agradecerás. No vas a perder el tiempo buscando cosas que creíste extraviar. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.